La verdad que algo soñado, ver la gente hoy que está yo casi lleno, que no es común porque bueno, al ser un equipo policial, siempre es la familia la que más sigue y ver otra, toda esa gente, el público, no podíamos fallar y digo, iba a ser injusto que hoy nos quedemos afuera por lo que hicimos en estos 90 minutos acá en casa fue el equipo que bajó la pelota, que buscó, que trató de llevar por los costados siempre buscó y ellos prácticamente estuvieron agazapados tratando de jugar de contra Buenas tardes, la verdad que está por este gran grupo que se formó grandes jugadores con varios de experiencia que están con los chicos, están dando una mano así que se están adaptando a nosotros, así que por nosotros, por la familia y por eso estamos donde lo que estamos La verdad que muy contentos, la verdad que nosotros nos preparamos para esto los 3, 4 arqueros que inauguramos luna, lunes, compitiendo con el profe así que nosotros tenemos que estar para eso, lamentable lo que le pasó a Rodri pero nosotros estábamos convencidos que se iba a tapar uno y que íbamos a dar la vuelta y íbamos a decir que es la final La verdad que como dijimos, es histórico lo que le está pasando ahora al club primera vez que está en una etapa de esta pero bueno, nosotros ahora disfrutar de la familia disfrutar de nuestro compañero y pensar el lunes o martes con todo para la final Estoy muy contentos por este nuevo paso, por jugar una final la verdad que creo que lo demostramos de la hambre, de gloria que tenemos este grupo que se sacrifica mucho y bueno, ahora vamos por todo bueno, eso esto es la gente que seguramente que nos ve es todo lo que, nuestros familiares, amigos gente formoseña que apoya al fútbol formoseño también somos, creo que el equipo el único equipo que estamos en competición y bueno, la alegría del formoseño que dimos un paso más mucha emoción la verdad que una final más después de dos años consecutivos la verdad que pero esta creo que es la mejor de todas por ser un regional por el partido que estamos jugando son todas finales quedan tres finales más para lograr nuestro gran objetivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!